francisco y seguimos con esas historias fascinantes de inmigrantes de esos venezolanos que hacen vida en madrid a mí me encanta porque además son muchas las reacciones que veo a través de las redes sociales que la gente nos comenta y nos escribe porque le encantan estas historias son historias conmovedoras y vamos a disfrutar de la siguiente mi nombre es carlina fernández y me que carlina k te porque tengo una página que se llama carlina todas ellas donde escribo y bueno como hago muchas cosas soy carlina la productora la escritora la actriz la comediante la lesbiana entonces pues tengo ese apodo de carlina todas ellas porque tomé la decisión de venirme a españa la verdad es que necesitaba como otro aire ok venezuela se estaba poniendo difícil complicada yo había logrado muchas cosas y sentía que podía hacer más en otro país y españa y yo habíamos coqueteados hace tiempo sobre todo en la adolescencia porque estaba en una coral y la coral iba a ir a españa después hice un curso de dramaturgia con dos dramaturgos españoles en ese ejercicio de dramaturgia apareció una obra de microteatro y me la pidieron para que se estrenara en madrid y después un libro de gisela cosac que es una excelente escritora venezolana hizo una recopilación sobre la situación del país con varios cronistas cronistas de alta pluma como leonardo padrón y cronistas noveles como yo entonces se bautizaría en la casa américa de madrid y bueno fue la excusa perfecta para venir yo llevo en españa cinco años cinco años en españa y ha sido para algunas cosas muy difícil yo creo que una de las de los grandes aprendizajes en españa es que madurez o sea yo jugaba venezuela ser adulta pero siempre tenía el patrocinio de mi hermana de mis tías aquí como estoy sola como no tengo o sea como el precio del error me cuesta muchísimo he aprendido a nivel de finanzas he madurado muchísimo y bueno ha sido un proceso doloroso pero satisfactorio las redes sociales las redes sociales depende como lo manejes yo creo que a mí me ayuda muchísimo sobre todo en españa a crear negocios a buscar clientes alianzas entonces mientras no te enredes en ellas mientras no creas que las redes sociales todo lo que se dice allí es verdad o no crees una una falsa imagen de ti que pueda perjudicarte yo creo que es una excelente herramienta comunicacional y una excelente herramienta para emprendedores en un papel en un libro donde dice que la mujer salió a la costilla de un hombre en qué me inspiro para hacer comedia me inspiro en mi sexualidad yo creo que en venezuela mi show se llamaba lesbiana no es grosería porque cuando cuando yo notaba que cuando la gente decía que si yo era lesbiana primero hacían como un tantar tratanudeo como tú eres tú eres lesbiana lesbiana no es grosería entonces quería como normalizar el término reírme un poco de los prejuicios de los estereotipos y yo creo que todo comediante y todo escritor también se inspira en sus fracasos en el fondo hacer comedia es reírse de tus equivocaciones de tus peculiaridades de tus miedos entonces por eso me enfoco cuando hago comedia en mi sexualidad y en todo lo que he atravesado a partir de ser una mujer lesbiana tengo 39 años recién cumplidos y bueno yo creo que me siento bastante bien me siento bastante realizada con muchos sueños también por cumplir por eso bastante ambiciosa pero pero bien creo que la migración me hizo muy bien porque insisto me hizo madurar muchísimo y me hizo darme cuenta de que hay potencia de que hay cosas que o sea que el cielo es el límite y bueno dicen que de madrid al cielo entonces yo ando buscando esa escalera mi familia mis padres mis padres bueno mi padre falleció cuando yo tenía 10 años mi mamá sigue estando en venezuela y por supuesto que los extraño muchísimo sobre todo también a mi hermana que es pilar fundamental de mi vida patrocinante oficial de todas las locuras que se me ocurren extraño muchísimo a mi sobrina porque le he visto crecer desde el teléfono y es una niña particular y maravillosa maria fernanda cumple el curso de mi tía calina hay alguien que me ha ayudado muchísimo en el camino y tengo que agradecérselo infinitamente y es anna maria simon porque porque yo conocí a anna maria a partir de una amiga que no podía no podía hacerle las luces y el sonido de su show y me dijo para hacerle la suplencia en el confinamiento alguien cree yo el segundo proyecto del segundo emprendimiento porque empecé a dar clases de escritura creativa entonces se me ocurrió dar clases a mujeres que estuviesen fraccionando su tiempo en ser mujeres esposas madres hijas pero que también tuviesen esta necesidad escribir esa necesidad escribir su historia o esa necesidad de crecer como escritoras mando whatsapp como para que me apoyen a publicar en redes sociales que yo estoy haciendo esto y anna maría muy gentilmente muy noble me dijo a no sí por supuesto carlina me gusta mucho como escribe y por supuesto eso fue un boom en redes sociales que ella me nombrara ella empieza a crear proyectos y conozco a otra maravillosa mujer que es paula arcila y ellas crean un proyecto permitido equivocarse en el que crecí he crecido constantemente hasta llegar a ser la productora del del podcast eso me lleva a otra carlina que es la carrina productora y creo en conjunto con un sosio que se llama james a somos eventos madrid yo como bueno como todo migrante si tuve que trabajar en cosas que no eran mi área y me fue fatal a mí yo fue camarera y me votaron en un mes fui teleoperadora y me votaron en 15 días entonces una recomendación yo soy de las que con terquedad yo soy productora yo soy artista y yo voy para allá porque a veces nos tomamos con estos trabajos y se te convierte en un bucle entre que tu calidad de vida depende de ese sueldo ese trabajo no te gusta y te empiezas a deprimir una de las cosas que yo no negocié fue eso cuando yo vi que me votaban que no que no estaba siendo productiva dije yo voy a por lo que quiero y trabajo con lo que me gusta y soy terca que eso tiene sus riesgos por supuesto probablemente mi calidad de vida fue menor que la de muchas personas que apostaron por eso pero hoy después de cinco años yo agradezco profundamente haber tomado esa decisión porque hoy por hoy hago exactamente lo que quiero hacer y cómo lo quiero hacer bueno mi mensaje final es siempre voy a abogar por los derechos del bt y así que les viana si eres lesbiana después está muy bien te felicito y es importante siempre perseguir los sueños y arriesgarse pero francisco viendo las vitrinas tenemos que despedir el espacio muchísimas gracias por acompañarnos y será hasta la próxima nos vemos en una próxima por aquí por tu historia te ve en el claro que sí claro que sí